Hoy es el concierto de Romeo y ahorita estamos haciendo previos con Ross y con Fabi. Esta es la casa de Fabi. ¡Hola, Fah! ¡Hola! Vamos a comer algo antes de ir al concierto. Pasamos por McDonald's para comprar un poco de comidita. Ahí está. La comida es súper, súper cara. Igual para, pues, cachapear un ratito, chismear un ratito y ya las canciones de Romeo. ¡Salud! Tomamos un Uber para el Estadio Nacional y ya estamos llegando. El Uber nos dejó entre la Vía Expresa y la calle José Díaz y tuvimos que combinar al otro lado del estadio hacia la entrada que nos correspondía. Estamos entrando. ¡Entramos! Fuimos de frente a nuestros asientos. Estábamos sentadas en Occidente y en verdad los asientos buenazos. Súper recomendada esa sección. Nosotros nos bajamos del Uber tipo 8 y 20 y a las 8 y 35 y estábamos en nuestros asientos. En verdad no habías casi nada de cola. Creo que ya todos habían llegado antes y estaban sentados. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué pasó! ¡Le he puesto mañana, sí! Y tuvimos suficiente tiempo de disfrutar al DJ Matt, quien era el DJ que estaba abriendo el show de Romeo. ¡Suscríbete! ¡Es!!! ¡Joselín! ¡Eco el link! Es como yo la caberita Un cigarrillo me acompaña la música Y aunque tú no tengo suerte en el amor Ahora si eres tímida Que vive y se hace que lo olvide Puede que vuelva a ver más Y te aseguro Mami, seré paquero Haga la luna, aquí en mi cuerpo En tu vida, en la esquina Mía, mía Lo que harás a lo que soy Y ya lo sabía Y me caía Que no hice un deseo Y que fueran las modelos de amor Y que me lleven a su trabajo Si me suena que eres un cigarrillo Que viva los latinos Que viva mi república dominicana Que viva Puerto Rico Que viva Colombia Que viva Venezuela Pero especialmente esta noche Que viva Que viva Perú Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Las cervezas están 15 soles Y decidí comprarme una ¡Salud Romeo! ¡Salud Romeo! Quiero que el estadio nacional Ilumine Con la energía Con la presencia Con el amor Con el furor De todos esos peruanos hermosos ¡Vamos! Dime por qué me tiras Mielos a la hora Tan ilógico Como extraerme de tu piel Después de Dios Soy tu pobre ¿Qué tal que está yendo con piel? ¡No te perdidas! Para que no me tiras Así que no puedo ¡No te perdidas! 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 ¡Qué hermoso es Lima! ¡Qué hermoso es Lima! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Qué lindo en Perú! ¡Oye! Señes como ya me loco, me recuerda que mi cuerpo se llama, que queda el ritmo, cuando en mi cuerpo era. Dime que perdido de ti, tus sueños se te saquen, mi mente no se te lo. Mira, la vida, cuando tu sientes la diferencia, tu sientes que te lavamos con existencia, mi vida, cuando tu sientes la diferencia, tu sientes la resta deAR. Dios se le lleva a Cityazeens', que tu sientes la cabeza, tu sientes la misma Radio con ti, tu sientes lackt la black challenge, la competencia la Dulce vs songs Aquema X такого, que te lo dio hasta aquí y hasta luego en todos los Vietnam, mi boca, mi boca están tan mulher, con la laughs son mains. La veo casando con veinte botellas, presiento un problema ¡Fuerza! La vía que lo veo, la vía que lo baila, no quiero bailar Mi problema de hoy la que olvidar Una vela, mi bien con cara, ese vía pena Ella era protagonista de mi trofea Mi Cinderella conmigo es que vuela, no que sea romántica Christian Kiss, no comete un desliz Ella combina en la calle con la moda del país Siga matando a Japón Siga matando a Japón Gracias No solo venden cerveza sino también agua Tengo un momento extraño Y a pesar de haber escurrido tanto tiempo No puedo hablar tu pescado ¿Y a dónde iré este amor? Todita la ilusión me preguntó a cada instante Yo sé que yo fallé Pero tu orgullo y tu actitud Me impiden recuperarte Que me digas tan amable Que tu vida es mi vida Que me la pase mal Estás esperando tenerte contigo Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¿Dónde estás? ¡Dáyanse! Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco Esos y ni siquiera Estás en su amor En cualquier parte del mundo No importa la delirio Con un beso de tus mamá No hay un beso No hay un beso Que me llevo al infinito Y no me llevo al fin A los rubinos Dígame si hay alguien más Y solo por un beso Soy buena enamorada Sin necesidad Sin necesidad Soy la sincara la amantada Y no me llevo al infinito No nada Me ha salido en tu belleza No puedo llamar En los sueños y castigos Conocer a mi alivio Es que hasta que no seas mío No me llevo al fin ¡Cumplice! 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 de estados de dolor a sacar en mis sueños en las técnicas de amor no recopasme en mi interior no tiene dinero de su amor y con este encendedor y más cada arrastra en mi pellejo con un orgullo escucha las palabras me llaman Rubio me llaman Rubio me llaman Rubio que viene me llaman Rubio me llaman Rubio En su orden de besos Una aventura es más divertida Aquí en el territorio How about if you and that me and you? Bailamos bachata Y bailamos bachata Y luego en tu edad Terminamos la cama Y luego en tu edad ¡Ay, chichí! ¡Ya nos vamos! Por ahí está Karipipa. Ya vamos saliendo. Ahora vamos a que nos recoja Toño, el novio de Ros. Bueno, la gente ya está yendo a su casita. Y ese es el Estadio Nacional. Nosotros estamos caminando la vía expresa porque de ahí nos van a recoger. Estamos juntitas, hay gente, pero igual estamos avanzando despacito. Hay un montón de puestos, así que venden polos, gorros, globitos. Venden comidita también. Y por ahí ya está la vía expresa. ¡Bien! Acabo el concierto. Ya nos vamos a la casa de Fabi. Sí, a soñar con Romeo. ¡Sí! ¡Romeo! Mi Romeo. A ver, ¿qué te pareció el concierto, Fabi? Mi Romeo, tu Romeo, nuestro Romeo. ¿Qué te pareció el Perito? Alucinante, lindo. Voy a soñar con él. Yo era fan. O sea, a mí me gustaba Romeo antes, pero ahora sí, de verdad, me he vuelto fan, yo creo. Lindo, hermoso. Lo mejor. Sí, en verdad. Muy rey. ¡Muy buen show! O sea, como Fabi decía, sencillito, pero... Es nuestro chichi. ¡Sí! Es chichi. No, es chichi. Es chichi. Yo había dejado mi carro en el estacionamiento de la casa de Fabi, entonces bueno, ya llegamos, ya fueron las chicas. Ahora voy a ir al carro para ir a mi casita. Ya es medianoche, pero igual me siento súper bien. Y sí, en verdad, el concierto estuvo muy, muy bonito. Ya estoy en mi casita. Estoy un poco cansada, pero súper feliz de haber podido ir al concierto de Romeo. No soy una súper fan. Sí me gustan sus canciones y me sabía algunas y en verdad disfruté muchísimo el concierto. No hubieran artistas invitados, fue sólo él, pero estuvo súper bonito. Tampoco habían un montón de bailarinas. Fue un show como relativamente simple en ese sentido, pero muy, muy bonito. Su voz es igualita a la radio Spotify y eso me sorprendió un montón. En verdad, me encantó el show y pasarlo rico con mis amigas. Súper recomendado asistir a un concierto de Romeo Santos. Algo que me di cuenta es que me sabía y me gustaban un poquito más sus canciones cuando era Aventura que cuando era Romeo Santos. Había sido algo que no me había puesto a pensar, pero me di cuenta en el concierto cuando escuchaba las canciones. En verdad, súper tranquilo. También salir fue rápido. Sí recomiendo cuando vas con un grupo de amigos ir, irte juntos a otro punto y desde ahí a dividirnos que fue lo que hice con mis amigas. Nos fuimos a la casa de otra amiga. Yo había dejado ahí el carro. Entonces, así yo me fui. A otra amiga la vinieron a recoger y otra amiga tomó su taxi. Entonces, esa es una recomendación para los que van al concierto al Estadio Nacional. Ya que los taxis, el precio que te cobran es súper costoso y está además súper lleno. Así que bueno, ese es un consejito. Y además hay un montón de tienditas que venden comida alrededor en caso tengas hambre. Yo sí, pues felizmente pudimos comer McDonald's con anticipación, así que nos llenamos. Pero llegué a mi casa, me había engordado comidita. Me comí un tamal ahorita porque tenía todavía un poquito de hambre. Y bueno, nada, ahora sí ya me voy a dormir. Espero que hayan disfrutado los videos que compartí del concierto y que les haya dado una ventanita a lo que fue, porque yo lo pasé súper súper bonito. Ahora sí, buenas noches. ¡Chao!